¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jerrión, CJ, KP! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A los dos le puso amarillo? Al uno Porque él hizo así al nueve Decía que le había puesto a los dos Ah, sí El de cámara Yo sabía que me lo encontraba Un jugador Un jugador, un jugador Un jugador Un jugador Esos jugadores ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Falta uno de este lado Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Es un hilo feo que sube tocar! ¡Hay que darle ahora! ¡Hay que darle ahora! ¡Ey! Es una peinada, tengo un rompeviento todo acá para que me pongo ahí. ¡Penito a favor! ¡Hay que salir a meter el tren, dale! ¡Hay que salir a meter el tren, dale! No lo puedo hacer, no lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer Vamo' Vamo' Pacha Pacha 4, 3, 2 Casi A un punto 4, 2, 3, 2, 1. ¡Gracias! El primer pasado, en la otra cancha se le apagó la tele. Así que... Un y no tiene. ¡No! ¡Qué mala decisión! ¿Se le apagó la tele? Sí, 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 lo dije. Se desmayó. Qué mala la decisión, ¿no? ¿Qué sucede? No se mueve. No se mueve. No digan nada de los chicos, que no es lindo. Después te quedas todo reclamado. Es bueno que están los de Perredón. Sí, están buenos los de Perredón. ¡Arriba! 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 ¡Viva! 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 ¡Ale es muy bueno! ¿Ves? ¡Qué bien! ¿Me estoy nervioso? ¡No! ¡Viene Izzo! ¡Ale es muy bueno! ¡Tiene Izzo! ¿Lo más vao? ¿Pero vao? Ale es que le está. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ojo, que al lejos lo ves en la cara. Sí, bueno, está difícil. ¡Bichis! ¡Listo! ¡Dale, Listo! ¡Dale! Duro, duro. Penalazo, estaba en penales. Para la defensa, acá la atacan. y hay una línea que nos han impasado de esa línea penalazo, doble penal y es que sigue jugando ¿es así? ¡Bien! 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 ¡Bien ganó! ¡Universitario creo que por 300! ¡Ahhh! Pero puedo encomendar 5 minutos final hasta no va a patear los palos. Está confiado con que sí. Es un chico. Si lo pide, queda tranquilo en nada. Es Martín. No, 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 no. Por ahí era porque el agua estaba muy caliente. Una raza. Una raza. Una raza. Pero casi tenía lILLOS. Bueno, Pechero. Qué bien, hermano. Manos de mato. ¿Vas por acá? Está filmada la corrida, 300 kilómetros por hora, abajo el paraguas, a ver la chica con el mate, a quién saludan, después salen en el canal de YouTube.